Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson, estoy de Acción PCU y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo de Número y Proporcionalidad específicamente los números primos y números compuestos empecemos entonces un número primo es aquí el número que posee únicamente dos divisores ¿cuáles son estos dos divisores? los tenemos aquí, el número 1 y el mismo número como por ejemplo el número 2 el número 2 puede ser dividido por 1 y dividido por 2 otro ejemplo, el número 3 que puede ser dividido por 3 y por 1 ambos cumplen con la regla de ser dividido por 1 y por el número mismo pasemos entonces a los números compuestos ¿cuáles son estos números? son aquellos que poseen más de dos divisores como por ejemplo el 1, el mismo número y cualquier otro divisor que encontremos tenemos dos ejemplos para que quede mejor explicado sería el 4 el 4 puede ser dividido por 1 puede ser dividido por 2 y puede ser dividido por 4 entonces ya tenemos las tres reglas cumplidas que es dividido por 1, por 4 y por otro número otro ejemplo a continuación sería el 12 el 12 puede ser dividido por 1 por 2 por 4 por 3 por 6 y por 12 como vemos tenemos un montón de números que son capaces de dividir al 12 cosas que tenemos que considerar ambos conjuntos, tanto el de los primos como el de los compuestos son conjuntos infinitos que quiere decir esto que no hay un término que le ponga fin a cada conjunto por ejemplo en los números primos tenemos el 2, el 3, el 5 y sigue infinitos números en los números compuestos tenemos el 4, el 6, el 8 y también sigue otra cosa a considerar es que el número 1 no pertenece a ninguno de los dos conjuntos y esto es muy importante, lo vamos a ver en un ejercicio que viene en el siguiente video otro tema de interés es el teorema fundamental de la aritmética ¿qué nos dice este teorema? que trabaja sobre los números primos y sobre los números compuestos dice que todo número compuesto se puede representar de manera única como el producto de números primos un ejemplo, el 81 lo podemos representar como 9 por 9 y a la vez el 9 lo podemos representar como 3 por 3 entonces, ¿cuál sería la representación del 81 en números primos? sería 3 por 3 por 3 por 3 que es lo mismo que 3 a la cuarta otro ejemplo, el 310 este número puede ser representado como 2 por 155 ustedes lo pueden corroborar y el 155 puede ser representado como 31 por 5 la descomposición termina cuando llegamos solamente a números primos allí podemos chequear que el 31 es primo, el 5 es primo y el 2 también es primo entonces la representación de 312 sería 31 por 5 por 2 entonces este sería el video completo chicos los dejo invitados para el próximo video de ejercicios y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!